si andas buscando super ofertas en locales comerciales en david cerca de la terminal de buses y en la avenida central donde están la mayoría de los bancos en david entonces este local es para ti que hace este local tan especial para tu negocio número uno tiene un tamaño bastante grande para aquellas empresas que necesitan ese espacio 225 metros cuadrados el precio estándar de david es de 10 dólares el metro serían 2250 dólares pero en prestig panamá riati te lo estamos consiguiendo tan solo por mil dólares si lo sacas por metro cuadrado de alrededor de 4 con 50 centavos así que esta es una muy buena oferta para tu negocio además de eso de ser un espacio totalmente abierto donde lo puedes dividir a tu gusto tenemos mucho frente y con ventanas que pueden ser tu exposición ya sea para un auto repuesto o quieras vender ropa este local es muy apropiado para tu negocio si te interesa este local comercial en el centro de david cerca de la terminal no dudes en contactarme mi teléfono a la parte de abajo mi correo electrónico y con mucho gusto te hacemos el tour porque tenemos las llaves